Hola a todos, buenos días. Soy Andrea, soy residente de aquí del Servicio de Hematología y Hemoterapia. Y lo que os quería contar hoy es una pequeña revisión sobre el coronavirus, pero específicamente sobre un tema un pelín más controvertido y una peculiaridad específica de la infección, que es el tema de la trombosis. Entonces, primera incógnita, ¿por qué el COVID provoca trombosis? Pues para saber eso, primero tenemos que conocer qué entra en juego a la manera de la formación de un trombo. Ya Virchow en su época postuló su triada, que es dirigente a día de hoy, en la que describe la interrelación de una lesión endotelial, esta circulatoria y un estado de hipercoagulabilidad. Primera, lesión endotelial, ¿qué tenemos que saber? El endotelio es un órgano con una superficie extensísima y tiene mucha más importancia de la que seguramente le demos. ¿Por qué? Porque participa y es responsable de múltiples funciones que son fundamentales para mantener las neostasis del organismo y para una adecuada relación entre componentes de la sangre y los diferentes tejidos. ¿Conceptos que nos van a interesar? Los siguientes, el endotelio es capaz de sintetizar, secetar, expresar multitudes, sustancias que fisiológicamente van a activar anticoagulantes naturales y vivir factores procoagulantes y también contrarrestar activación y agregación traquetaria. Este es un proceso en constante equilibrio, entonces ese equilibrio se puede desajustar por algún estímulo externo. Por ejemplo, proceso agudo, infección viral, ese estrés sobre el endotelio provoca la liberación de sustancias tipo factor tisular o tromoxano o gomígara que van a participar o van a activar toda la cascada de agregación plaquetaria y la formación inicial del licuado. Anecdótico, porque está ahora en auge, es bastante moda, es el tema de las METs. Las METs son una serie de trampas extracelulares de los neutrófilos. Que son básicamente la cromatina del neutrófilo descondensada, que es expulsada por los neutrófilos que se están muriendo o que están básicamente muertos. Entonces, estudiaron eso en los pacientes COVID y vieron que las METs estaban significativamente elevadas en pacientes sobre todo con excepciones graves. Es lo que aparece con la fluorescencia roja. Nuestra derecha es un paciente COVID, el primero es un pulmón sano. Entonces, postularon un papel importante de las METs en la hora de la inmunotrombosis del COVID. También la inflamación, papel importante, el endotelio en su superficie. Tiene marcadores que van a atraer y a los que se van a adherir las diferentes células de la inflamación del sistema inmune, tipo neutrófilos o linfocitos. Entonces, ¿qué se postula? Pues se llegó a la conclusión de que el COVID es una enfermedad endotelial y actúa como un estímulo externo desencadenante de una lesión vascular y de una inflamación tisular que provoca la liberación de multitud de factores proinflamatorios en una especie de tormenta de citocinas que a su vez provoca una lesión vascular. Es como una especie de ciclovicioso que constantemente se está retroalimentando y esa persistencia en el tiempo, sobre todo en infecciones graves, provoca el daño microvascular en diferentes órganos fundamentales, pues tipo pulmón, alunión, etc. No solo lo hemos visto en la clínica del paciente, en la analítica del paciente, sino también en la anatomía patológica. Las actúseas de los pacientes que murieron por COVID lo que se describe es la presencia de multitud de células inflamatorias que están adheridas y están destruyendo los microvasos de múltiples órganos. Segundo item importante, el estado de hipercoagulabilidad, lo que la literatura lo está denominando como la coagulopatía asociada al COVID, que vieron que los pacientes con COVID, sobre todo en infecciones severas, tenían niveles significativamente mayores de viñedo de productos de degradación de la fibrina y fibrinógeno. También factor 8 y factor de bombilebra. Son factores que participan en la formación inicial del coágulo y se vio que en estos pacientes también estaban significativamente elevados. ¿Qué es esto? Este es un promalastograma. Es un método viscoelástico de la sangre. Es una especie de representación gráfica de la formación del coágulo y la lisis del coágulo. Los también se dedicaban a estudiarlo en los pacientes con COVID, a ver si les apartaban un grupo de información. Conclusiones de los que llegaron que el tiempo que tardaban en informarse del coágulo estaba acortado. Es decir, había una alta generación de fibrina inicial. Después, la máxima amplitud que tenía esto era mayor, lo que se traducía en una mayor fortaleza del coágulo. Y después, el tiempo del lisis del coágulo a los 30 minutos estaba acortado, lo cual traducía una mayor actividad hibrinolítica. Conclusión, en ese equilibrio constante, en los pacientes COVID había un desajuste que favorecía la tromosis. Y en tercero, la estación circulatoria. Estoy enfermo, estoy en la cama, obviamente no estoy haciendo la misma actividad que haría en mi día a día normal. Esto no se ve, tampoco me interesa. Esto es un metanálisis de todos los estudios publicados que hacían referencia a la incidencia de enfermedad tromomólica en los pacientes COVID para llegar a estos datos. La incidencia global, más o menos, es un 14-15%, pero hay dos grupos claramente diferenciados. Tenemos pacientes que estaban graves porque necesitaban hospitalización, con una incidencia de un 8%, 3,5%, que eran Teps, enfermedades tromomales, y por pacientes que estaban muy graves, que utilizaban cuidados intensivos, ese porcentaje es mayor, un 93%, 13,7% de hemolio colmogal. Y el manejo de estos pacientes, claro, inicialmente como todo, pues era controvertido, había diferentes opiniones, los autores, todo uno publicaba una cosa, pero bueno, a día de hoy, tanto en la sociedad americana, como en la sociedad española, de la hemostasia y trombosis, llegan a la misma conclusión. Paciente con COVID, hospitalizado, pone la parina antistrofiláctica, siempre que no exista una contraindicación para él. Paciente con COVID, que tiene un evento tromótico, pues como cualquier otro paciente, tiene que llevar la anticoagulación y cumplir los necesarios. Y después, este tema último, y ya acabo, así por último, el tema supermediático, también las vacunas del COVID provocan tromosis, bueno, pues está publicado. ¿Por qué? Pues es un mecanismo muy similar al tema de la HIT clásica, que es la tromopel inducida por heparina. Las plaquetas, tanto en sus grámenes como en la superficie, tienen una proteína, un antígeno, que es la del PF4. Entonces, se postula que hay una fracción de la vacuna del COVID que se une al PF4 y crea un neoantígeno. Es el neoantígeno reconocido por anticuerpos y jefe de nuestros estados inmunes y es reconocido, a su vez, por receptores de la membrana plaquetada. Entonces, ¿qué provoca? Esa unión primero va a provocar que sea plaqueta señalizada y que sea reconocida por el sistema inmune y la destruye, provocando una trombocitopenia. Y por otra parte, esa unión de complejo con el receptor provoca una activación de la agregación plaquetaria como consecuencia trombosis. Además, son esas trombosis en localizaciones bastante infecuentes. ¿Con qué algunas estuvieron publicadas? Pues, es la AstraZeneca y la Johnson & Johnson. La incidencia global es muy, muy bajita. Es como un éxito aversos súper infecuente. Es verdad que Noruega tenía una incidencia un pelín mayor porque hicieron, bueno, publicaron un estudio en el que hablaban de cinco casos que tuvieran ellos. Parece siempre dominante que parecen ser mujeres jóvenes de menores de 60 años, pero probablemente esté sesgado por el tipo de población que recibió esas personas. ¿Cuándo hay que sospecharla? Yo me pongo una vacuna, AstraZeneca o la Johnson, y a los 5.30 días, normalmente es 5.15, pero bueno, con el 5.30 días, aparezco con una trombocitopenia y o una trombosis. Entonces, además de, obviamente, analítica completa, diagnóstico diferencial, etcétera, etcétera, tengo que tener en la mente la posibilidad de que se trae una trombocitopenia trombótica ilusida por la vacuna. El diagnóstico confirmatorio sería la determinación de los anticuerpos anti-PF4 con método ENDS. Y el manejo, pues el manejo es muy similar a la GIT clásica, al que hay anticomular al paciente, obviamente evitar la parina. Entonces, sencillo y rápido, ACO, el barrocha del año 15A, y bueno, lo voy a ir a dosis altas, y evitar la transfusión de plaquetas. Y aunque tenga 20.000 plaquetas, si no estoy sangrando, no necesito plaquetas. Solo se recomienda en situaciones de urgencia cuando hay un sangrado en un órgano vital. Entonces, como conclusiones, yo me quedaría con COVID es una enfermedad endotelial, que actúa como un desencadenante del lesión muscular, inflamación tisular, con liberación de multitud de sustancias pro-coborantes o pre-inflamatorias en un ciclo vicioso que continuamente se está retroalimentando, sobre todo en pacientes con alteraciones severas. El manejo de los pacientes, que ya lo conocéis, profilaxis y anticoagulación cuando hay un evento. Y la posibilidad, aunque sea remota, pero existe esa posibilidad, de la trombopenia trombótica ilusida por la vacuna, que tiene un mecanismo y un manejo similar a la GIT clásica. Y eso era todo. Gracias.